¡Va, que focho, tambor, salera! A tu entender, ¿por qué no fue un éxito, mamita? La verdad es que no tengo la menor idea. Yo intuyo, y esto es desde un lugar muy humilde, porque no tengo la menor idea en cuanto a cómo se maneja este tipo de cosas, más allá de que al público le guste o no le guste, que algo tiene que ver con la nueva programación de Azul Televisión, o sea, con el cambio de Azul Televisión, del ex Canal 9, porque algo pasó con todos los programas del canado. Entonces, eso es muy extraño, ¿no? Sobre todo que Canal 9, el antiguo, tenía un público que lo seguía y sus programas, bueno, tenían cierto éxito. Andrea, 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 mira para todos lados, tiene mil veinticinco fotógrafos. Bueno, Andrea, ¿expectativas para esta obra, esta fusión de Closure? Bueno, Closure, qué bien lo dijiste. No, las mejores, sé que la obra es buenísima, los actores son bárbaros, así que las mejores, acá estoy. Ah, tu papel en La Mujer del Presidente, ¿qué vas a hacer, una contrafigura? Un personaje marginal, que se cruza el personaje de Ricardo en la historia y que sé que forman un trío, Ricardo, ella y Urdapilleta, o sea, yo, y Urdapilleta, y nada, es una prostituta, tiene varias cosas, sí, usa armas, tiene todo, está bueno. ¿Cuándo vuelve la noche, Gerardo? Y no sé, ¿cuándo vuelve la noche, Gerardo? Se te lo pregunta vos, ya tenés arreglada tu continuidad. No, no, no me llamaron, no me llamó. No te llamaron. Me llamó, loco. Ahí lo tenés en cámara, todos los días mirándolos. Gerardo, gerardo, llamame, por favor. No, un poco más expresivo, dale. Gerardo, gerardo, llamame, por favor. Gerardo, llamame, por favor. Es el actorazo. ¡Pobre!